Hey yo, muchas gracias por toda la gente que nos ha escuchado Recorriendo del lugar y también te he estado estado Esto es estilo fino wey, volumen uno Dile smaller y ponle play Pa' que sientan la presión, pa' que vean como se mueve Si cometen un error, te dan donde más te duele Otro muerto por el barrio, otra madre que un hijo pierde No son cuentos de la tele, aquí sí es lo que sucede Puro mexicano, puro gallo de pelea Estos perros aico les soltaron la correa Ya me acostumbré que siempre traigan la idea Que ando entre los malos putos como panochea Desde Cactus Colombia montado en un R8 Ando bien paleta porque me chingo unos chochos Dicen los carnales, muy pocos como nosotros Aprendí a vivir la pinche vida de un loco No me asusta la misión, hoy todo va para arriba Yo tomé la decisión de salirme de la esquina No quería el mismo error, no quería la misma vida Yo tenía una ilusión de ayudar a mi familia De pequeño me enseñaron a no confiar en ninguno Las reglas que trae la calle me hicieron comerme al mundo Cambio todo mi futuro, el que hablaba se quedó mudo Pinches envidiosos pa' bajarme nadie en pudo De pequeño me enseñaron a no confiar en ninguno Las reglas que trae la calle me hicieron comerme al mundo Cambio todo mi futuro, el que hablaba se quedó mudo Pinches envidiosos pa' bajarme nadie en pudo Carrefe en la L.A.F. hasta el Terre Potosino Jordan, Valencia, da perro con todo con vino Ruja los motores de los carros deportivos Cubriendo por este disco puro pinche estilo fino Te andas rondando la muerte Mejor que tú corras con suerte Cayendo tanta pinche gente Despídete de los tuyos por si no vuelven a verte No me asusta la misión, no en todo va para arriba Yo tomé la decisión de salirme de la esquina No quería el mismo error, no quería la misma vida Tenía una ilusión de ayudar a mi familia De pequeño me enseñaron a no confiar en ninguno Las reglas que trae la calle me hicieron comerme al mundo Cambio todo mi futuro, el que hablaba se quedó mudo Pinches envidiosos pa' bajarme nadie en pudo De pequeño me enseñaron a no confiar en ninguno Las reglas que trae la calle me hicieron comerme al mundo Cambio todo mi futuro, el que hablaba se quedó mudo Pinches envidiosos pa' bajarme nadie en pudo Nadie en pudo Pidete de los duchos por si no vuelven a verte Pudo Hasta el Terrepotocino Terrepotocino Pidete de los duchos por si no vuelven a verte Hasta el Terrepotocino Terrepotocino